¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alexandra Grande, voy a volver a ser la mejor América en Lima 2019. Es la actual número 4 del mundo en la categoría Karate Kumite menos 61 kilos. Ganadora de innumerables títulos internacionales, dentro de los que destacan la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, el oro en Toronto 2015 y, por supuesto, el oro en los Juegos Mundiales 2017. Alexandra Grande es sin duda una de nuestras principales cartas nacionales en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en este informe conoceremos el origen de su éxito. Corrí el año 1997 y el Estadio Nacional lucía muy distinto al que tengo en mis espaldas. Por ese entonces, Alexandra Grande tenía solo 7 años y practicaba gimnasia y ballet. Fue un día, caminando con su madre por los alrededores de este estadio, que todo comenzó. Un día por el estadio nacional con mi madre andando, le digo, mamá, quiero hacer unos puños, karate. Ya, me llevó con ella, que también tenía una academia por el RIMAC y el recorrido desde entonces ahora ha sido un vaivén de cosas como que súper interesantes. Sin embargo, Grande tuvo una breve pausa en el karate y es que en algún momento el volei le llamó más la atención. A los 7 años empiezo karate, o sea, empiezo karate hasta los 11 años que me retiro por hacer volei. Me vuelvo a encontrar con mi entrenador Roberto Reina a los 12 años tirando para 13. Me lo vuelvo a encontrar y me dice, Alexandra, ¿por qué no vuelves? Ya, pues. Y ahí empezó de nuevo y hasta ahora no paró. Luego de conocer el karate, entrenar a fondo y demostrar su gran potencial, llegaron muchos triunfos y medallas. Fue en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, donde Alexandra llegó a un gran nivel, pero el oro se le escapó por poco. Me dio una cólera inmensa porque, o sea, para mí esa era la patada la más clara, así clarísimo. Y no me la dieron, dije, mierda, ¿esa hora qué hago? Está ahí, así, con... Ya quería llorar, quería gritar, quería hacer algo. O sea, viene, mientras no abrazarme, tú tenías que ver ganada. Me hablaba, lloraba y ahí botó las lágrimas. Tras esto, la karateka se preparó intensamente para lo que sería su revancha en Toronto 2015. Sin embargo, el camino no fue fácil y no precisamente por lo deportivo. Un año antes, ciertos dirigentes habían dicho que Alexandra ya no da para más, que ahí quedó su tope, o sea, me habían dado de lado. Me vino a mi mente, dije, de repente ya no doy para más, de repente ya mi nivel quedó, de repente ya no sigo en esto, de repente ya Alexandra no da para más. Esos comentarios te hicieron dudar. Muchísimo. De repente ya Alexandra no da para más. Y con toda esa carga emocional encima, Alexandra participó en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Llegó a la final, donde tuvo al frente a la dominicana Karina Díaz, que le dio una durísima bata. A ver, estaba perdiendo, faltaban unos segundos para que ella le ganara a la otra chica. Y yo soy la persona que hasta el que el minutos no diga cero, pues no paro. Entonces yo seguí adelante y buscando y buscando y seguí atacando y dando hasta que... Esa técnica que hice, que se llama Uramaguachi Karate, es una de las técnicas que suelo marcar siempre los últimos segundos de la nada. Aparece solita ya, o sea, solita yo no necesito ni pensarlo, sino mi pierna ya lo coloca. Y este, marco la cara y vi los dos banderas que me dieron el color rojo, si no más recuerdo. Y ahí donde, por eso celebro, porque me dieron la bandera. Entonces ahí como que quedó un volteo por un punto. Y de ahí seguir manteniendo, manteniendo los últimos 10 segundos que faltaban. Y cuando era un ganador era como que ¡oh! Y ahí puse a llorar. Luego de este triunfo, su carrera dio un salto más. Alexandra Grande comenzó a entrenar al 100% con su entrenador. Era asesorada por un nutricionista, un psicólogo y todo un equipo de trabajo. Esto tuvo como consecuencia uno de los mayores logros de su carrera. El oro en los Juegos Mundiales Brescia, Polonia 2017. Al frente, tuvo a la ucraniana Anita Cerogina, a quien superó por 2 a 0. El abrazo con Roberto Reina, su entrenador de toda la vida, y el protector bucal con los colores patrios, fueron el cierre de ese torneo estupendo, donde terminó invicta. Su victoria en Polonia la hizo merecedora a los laureles deportivos, algo que era uno de sus mayores sueños. Hace 15 años, en otra de las caminatas alrededor del Estadio Nacional, a Alexandra le llamó la atención los nombres alrededor de la fachada. Miró a su madre y le preguntó. Mami, ¿qué son esos? No tengo la menor idea, ¿no? Siete años, ¿qué vas a saber? ¿Qué son esos? Mi madre, esos son los laureles deportivos que se le dan a los deportistas, que hacen historia, que son los mejores. Y yo le digo, mamá, ¿cómo sería estar un día ahí, no? Y mi madre dijo, pero si vas a estar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, pasando cuánto, más de 15 años, o sea, dices, wow, es un sueño que habías tenido desde niña y que lo hayas cumplido, es algo pues inexplicable. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. En el 2019, Alexandra ya se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima con un solo objetivo. Voy a volver a ser la mejor de América, eso lo tengo más que claro. Voy a demostrar de nuevo al 100% de que voy a ser la mejor, que voy a entregar al 200% y que de nuevo que mi nombre y mi país va a quedar en alto como siempre lo he estado dejando en cada país, en cada competencia que he estado demostrando. Alexandra entrena a doble turno para conseguir lo que promete. Está mentalizada en superar a todas sus rivales, a las que ya conoce. Son las mismas, literalmente, con las que me paro peleando, así que, sí, sí, son las mismas. Son mis amigas, conversamos, nos matamos de risa y cuando estamos viendo cómo pegar, o sea, de verdad que sí, no tengo problema. Van a ir chicas nuevas que no fueron a Toronto, eso sí, pero que ya he competido desde Toronto hasta ahora, ya he tenido con ellas despeleado. El hecho de que su tercer Panamericano sea en su país le da un sabor especial a la competición. La prestigio es un poquito más elevada porque va a sacar algo de tu país, pero también es una emoción inmensa que ellos también celebren tus puntos o que tal vez te estén mandando las buenas vibras o que escuchen la barra, vamos Perú, vamos a Alexandra Grande, vamos que tú eres, que no sé qué. Ya, eso sí voy a sentir, esa emoción, esas ganas, esas vibras que va a transmitir por la piel. Estoy súper contenta. Alexandra Grande seguramente nos regalará muchas emociones a todos los peruanos y no solo este año, sino por un buen rato más. Ya ahora sí, esto es lo bueno, ya estás metida en esto y a seguir. Y a pesar que tengo para cuatro años más, cinco años más, mi cuerpo todavía está como chivo el lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.